Nombre que proviene del latín primitvus, que a su vez se deriva de primus, y que significa, primero en su línea, por lo que hace referencia a alguien que no tome su origen de alguien más. ¿Cuál es el significado de primitivo? Primitivos son aquellos que no poseen ni ocupación al comienzo de otra cosa. Por lo tanto, esto refleja que se remonta a los orígenes. Los hombres y sociedades primitivas son aquellas que estuvieron en momentos icónicos en los cuales la civilización se encontraba en plena evolución y abastecimiento. Es por esto que estas civilizaciones o culturas se remontan a la prehistoria, donde básicamente inicia todo. El poco conocimiento de la escritura, más el poco desarrollo tecnológico y el escaso cambio del entorno, son algunas de las características más presentes que suelen asociarse a la cultura de la sociedad primitiva. En lo que se refiere al arte por manos de lo primitivo, está unido a las obras y artistas que pertenecen a épocas inferiores y aquellas que se consideran como clásica, donde se encuentran las pinturas encontradas en cuevas. Un dato curioso que no se puede pasar por alto es que en España existe lo que se conoce como lotería primitiva. Esto trata de un juego público de azar en el que los ciudadanos que lo deseen puedan participar con un boleto compuesto por varios números. Este gran sorteo se realiza mediante un bombo donde hay 49 números donde se eligen 6, además del complementario y el reintegro. Las personas que tengan el número adecuado podrán ganar una gran cantidad de dinero que se da por llevar a cabo dicha tarea. Si nos ponemos a pensar en las costumbres políticas, quizá no encontremos nada, ya que estos se manejaban mediante jerarquías. También podemos encontrar el término de gobierno primitivo, el cual se empleó para definir la organización que quizás tuvieron o manejaban los primeros individuos inteligentes que Poblaron la tierra y fue aplicado para relatar a esta por parte de un alemán muy importante del siglo XIX. Características personales de las personas primitivo Rasgos y características físicas posibles Sus cuerpos eran muy voluminosos Sus pómulos eran muy grandes De baja estatura Con pelo áspero y largo Tenían fuertes mandíbulas capaces de desgarrar carne Cejas grandes y gruesas Por la estructura del cráneo Su frente estrecha y hueca hacia atrás Caminaban de manera encorvada Comunicación En un principio se creía que el hombre primitivo no se comunicaba, sino de forma gutural, es decir, haciendo sonidos con la garganta o con partes del cuerpo con el fin de buscar una comunicación apta. Relaciones sociales A su sociedad no se le entendía en sí, sino que se juntaban en diferentes tribus en las cuales se manejaba por jerarquías. Los niños se solían encargar de la recolección de la leña. Las mujeres juntaban frutos, mientras que los hombres cazaban grandes animales para alimentarse. La organización de la jerarquía se establecía en relaciones sociales basadas en la familia. Por lo general esta jerarquía pasaba de generación en generación. Esta no era estricta, aunque sí se mostraba el respeto. Costumbres Desde un punto de vista, las costumbres, el hombre primitivo solía ser, en un principio, nómada, lo que significaba que no se establecía para siempre en un solo lugar. ¿Cómo se escribe primitivo en otros idiomas? En inglés se escribe, primitiv, en español se escribe, primitivo, en coreano se escribe, en chino se escribe, en árabe se escribe, en francés se escribe, primitiv, en danés se escribe, primitiv, en persa se escribe, en finlandés se escribe, primitivinen. Onomástica o santoral de primitivo El 27 de noviembre se celebra el Día de San Primitivo